Bueno, nuevamente estamos aquí de regreso y el día de hoy nos acompaña Fernando Pinillos. Gracias por acompañarnos y estamos platicando de Cásate en Morelos. Seguimos haciendo promoción y publicidad para que la gente venga y conozca el estado de Morelos, que la verdad es un lugar maravilloso. Fernando Pinillos, te agradezco que nos acompañes nuevamente y que nos hables de este tema, que yo creo que Cuernavaca es un lugar maravilloso para poder llevar a cabo eventos sociales. Así es, gracias. Qué bueno que están todos aquí viéndonos en Tu Espacio TV. Así es, Tu Espacio Estelar. Fernando, platícanos un poquito. Ahorita toda la gente, de repente, pues bueno, todos estamos desconcertados porque al final de cuentas, por todo lo que ha sucedido con las cuestiones de la pandemia, pues bueno, dicen, no voy a posponer mi evento, a lo mejor porque no hay lugares donde a veces llegan a clausurarles las bodas, no los 15 años, pero en este caso, Cásate en Morelos, tú nos puedes orientar. ¿Cómo es que están trabajando aquí en Cuernavaca, aquí en el estado de Morelos, para poder llevar a cabo un evento? Pues principalmente aquí en el estado de Morelos, cualquier municipio es ideal para casarse, sobre todo en los lugares amplios con jardines, que tenemos el espacio y la distancia adecuada para este fin. Tenemos ahorita la apertura del 100% en semáforo verde, el 75% en semáforo amarillo y el 25%, 50% en semáforo rojo, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, con todos los protocolos y sobre todo ahora sí se pueden hacer eventos. Es importante que la gente sepa que sí se pueden hacer eventos. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de los que estamos adultos ya podemos tener las dos vacunas, el certificado y los protocolos de seguridad que tenemos a la entrada, la bienvenida. Y pues el certificado de que ya tienen la vacunación también, ¿no? Los jóvenes que ahorita ya se van a vacunar, pues bueno, les incitamos a que se vacunen. ¿Por qué? Porque también hay bodas jóvenes, también se casan muy jóvenes. Habíamos hablado de los temas morganáticos, que son bodas entre la sociedad, pues bueno, pudiente y con personas que tienen una sociedad un poco menos pudiente, ¿no? Pero sin embargo, esas sociedades también tienen unos lineamientos. Se casan mucho aquí en Morelos, sobre todo en Tepoztlán, en Xochitlpec, en todos los municipios en donde tenemos una amplia y variedad de jardines, de haciendas, de lugares para bodas y eventos. Y sobre todo, pues el clima maravilloso que tenemos aquí en Morelos. Así es, pues la verdad es que Morelos puede ser o va a ser una de las opciones que no se encuentra tampoco tan lejana de Ciudad de México, de algunos otros lugares como de Querétaro, también pueden venir fácilmente. Tiene hoteles maravillosos y tiene como los espacios propicios para en esta época donde estamos viviendo esta pandemia, pues puedan llevar a cabo su evento, como dices, cuidando todo ese protocolo de seguridad por las cuestiones del COVID. Pero al final le cuentas, son estos jardines inmensos que vamos a encontrar nada más, yo creo que en Morelos con un clima súper agradable, ¿no, amigo? Pues tenemos ahorita aquí en Morelos, afortunadamente, una gran variedad de haciendas. Tenemos un corredor turístico que es de haciendas, las que venía en aquel entonces Emiliano Zapata, pero también tenemos bastantes jardines. Yo creo que hoy por hoy aquí en Morelos, ahorita en pandemia estamos bajitos, ¿no? Pero estamos hablando de que cada municipio tiene alrededor de 70 a 100 bodas cada fin de semana. Esto quiere decir que dentro de los 33, 34 municipios que hay en Morelos, pues estamos hablando de 200 a 300 bodas cada fin de semana. Entonces esto nos multiplica bastante afluencia turística, de la cual ya tenemos bastantes hoteles, los Airbnb, todas las casas que se rentan. Y eso nos trae también mucho turismo que viene a Morelos. Fíjense que yo antes de comenzar con esta entrevista le comentaba a Fernando Pinillos, bueno, ¿cuál es la finalidad de Casa Ten Morelos? ¿Cuál es la finalidad de Fernando Pinillos? Y pues bueno, platicábamos es encontrar justamente a ese facilitador que nos va a poder orientar, cómo poder elegir a lo mejor el mejor lugar, el mejor proveedor, a lo mejor de música, de banquete, de mobiliario, buscar como el... porque bueno, Casa Ten Morelos debes de conocer todos los jardines de Morelos, el lugar a lo mejor que yo llegue y te platique, oye, quiero algo así, 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 y tú ya tienes en mente qué es lo que a lo mejor yo quiero. Entonces, el tener como ese RPS representante que nos va a llevar a conocer qué es lo que yo quiero, ¿no? O sea, eres como ese medio que nos contacta con todo lo que nosotros queremos, que de repente cuando uno se quiere casar llegas y estás en blanco, ¿no? O sea, dices, bueno, pues es que vi nada más en Facebook un jardín, ¿no? Pero llegué y no era lo que parecían las fotos. Pero al final de cuentas, si tú llegas con Fernando Pinillos, pues bueno, le vas a platicar toda tu idea y yo creo que al momento que le platiques toda tu idea, él te va a poder recomendar cuál va a ser el mejor lugar, cuál va a ser lo que va a ir acorde con lo que tú quieres, ¿no? Nos vas a dar esa cercanía con todos esos contactos y con todas esas personas que forman parte del estado de Morelos, ¿no? Claro, nos pueden buscar en nuestra página que se llama casateenmorelos.com. Ahí van a encontrar, sí, gran variedad de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que vamos a proponer y hacer para toda la gente que se venga a casar. Vamos a tener aquí en el espacio, también vamos a tener tips, tendencias, vamos a dar a conocer todo lo que se viene para el 2022 con esta nueva normalidad. Y también todo lo tenemos en la página que es casateenmorelos.com. Ahí vas a encontrar todos los proveedores, todas las haciendas, todo lo mejor para tu boda. Ahí nos pueden encontrar. Casateenmorelos.com. Aquí aparece, van a encontrar todo lo referente a las bodas, los mejores lugares, los mejores proveedores en esa página. Y pues bueno, ustedes contacten, la verdad, a Fernando Pinillos, porque sí vale la pena que tengamos esa guía o esa persona que nos diga, bueno, yo te voy a poder orientar y te voy a poder llevar con alguien seguro, con esos proveedores que al final de cuentas forman parte de Casate en Morelos. Porque te digo, no, no está padre también así como llegar así en blanco. Entonces esa página nos puede orientar y podemos conocer cosas reales. De repente nos ha pasado que hay páginas de fines de semana en Cuernavaca, renta una casa y que mucha gente llega y que no encuentra nada. Y me imagino que gente también hacía platicado sus experiencias con las bodas, de que contrataron a alguien y al momento de que llegaron, pues bueno, no había el espacio, no estaba nada reservado. Imagínate qué traumático debe ser para esas personas cuando contratas a distancia y que no tienes alguien confiable o una página confiable como Casate en Morelos. Así es. Estamos a 50 minutos de la Ciudad de México. Aquí en Cuernavaca, que es la primera entrada de la Ciudad de México, tenemos cercanía del área metropolitana que es Huitzilac, es Tepoztlán, está Cuernavaca, Temisco, Xochitlpec. Es una zona donde ya en cada municipio hay haciendas también. Hay lugares para casarse. La otra cercanía y la otra frontera que es en Puebla, Puebla tenemos la cercanía a 40 minutos de Puebla, está Cuautla, y en Cuautla tenemos la ruta principal de las haciendas donde Emiliano Zapata tenía en aquel entonces. Y ahí tenemos una gran variedad de lugares y jardines. Creo que un poquito más que Cuernavaca, pero al final de cuentas tenemos todos los lugares magníficos con el maravilloso clima. Siempre está verde en todos los jardines, las haciendas, el clima es maravilloso. Y también pues obviamente tenemos hoteles en todos lados. Ya la gran mayoría de haciendas, de jardines, tienen en su interior, ya tienen hoteles donde hospedar a los invitados. Pues para que no tengamos ese problema de que se tengan que regresar a la Ciudad de México y a altas horas de la noche, se pueden quedar también ahí. Tenemos todas las facilidades y comodidades para que la gente se venga a casar aquí a Morelos. Y obviamente el clima maravilloso que tenemos, ¿no? Así es. Fernando Pinillos, entonces sí podemos hacer un evento ahora, teniendo todas las medidas de seguridad posible. Ahora también están los mejores lugares aquí en todo el estado de Morelos. Y pues bueno, el clima es el clima ideal y perfecto para poder tener tu evento en Morelos. Así que busquen la página de Cásate en Morelos. Aquí aparece el cintillo. Contáctense con Fernando Pinillos. Y la verdad es que van a tener un evento increíble, ¿no? Aquí lo importante es que ustedes vengan, que conozcan Morelos y que sepan que Cásate en Morelos es un lugar, un sitio oficial, donde van a poder contactar con los mejores proveedores, ¿no? Claro, y sobre todo también que vamos a tener eventos posteriormente para que conozcan a la mayoría de los proveedores. Tenemos también una página web en donde están todos los proveedores, todos los jardines y todas las haciendas. Es haciendasyjardines.com y nuestro próximo evento que tenemos en puerta es en el Jardín Mediterráneo Lávila, el 4 y 5 de septiembre. Los esperamos a todos para que vengan a conocer los mejores proveedores. Uno de los mejores jardines que hay en Morelos son 18,000 metros cuadrados de jardín. Es una capacidad superior a 1,500 personas. Es un bastante amplio ese jardín. Entonces los invitamos a todos para que vengan aquí a Morelos y sobre todo que se casen, ¿verdad? Se casen aquí en Morelos. Sobre todo que se casen en Morelos. Pues ya saben, no se pueden perder tampoco esta expo. Ahí estaremos presentes acompañando a nuestro amigo Fernando Pinillos. Y pues ahora sí que cásate en Morelos, visita esta página y contáctate con Fernando Pinillos. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. No lo olviden, cásense en Morelos y vengan aquí a Cuernavaca también. Así es.